Buenas a todos chicos, aquí estamos con un nuevo video para el canal Y bueno chicos, aquí estamos con Geometry Dash 2.0 Si, ya salió la 2.0 Y vamos a jugarla Bueno, bueno Aquí parezca que ya lo pagaron Pero ya lo paso mi primo Bueno, en el episodio pasado nos pasamos por la game Y ahora No, no se que sea Bueno, vamos Tal vez Coño Tal vez que estoy un poco bajo mi voz Un poco bajo el video Un poco bajo yo me traje Para que me escuche mi voz Porque quizá tengo que grabar 4 veces Tengo que hacer pruebas Que 15 minutos no se ganar Y bueno, el video que yo me traje Más o menos vamos a durar entre 5, 4 minutos, 6 Mientras que me lo puedo dejar No entiendo nada ¿Qué pasó ahí? ¿Qué coño pasó ahí? No sé, no sé Yo voy a traer esto porque se ponen que yo quiso Ya soy un noob Bueno, en el caso Y el próximo video vamos a estar haciendo un review de las 2.0, ¿sabes? O estar lanzando Nuevas cosas Nuevas vidas 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 Muchos spoilers No les pido a mí Porque soy yo la gente Y por qué estoy hablando Y cómo me estoy pasando esto ¿Qué no estoy viendo? ¿Cómo me estoy pasando esto? Esto no es muy, muy normal ¿Cómo es esto? ¿Alguien no entiende esto? ¿Cómo es esto? Bueno 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 No bueno Muy buenas Muy buenas Muy buenas Muy buenas Muy buenas Uff No puede Uff No puede Solo les quería avisar Que en los videos pasados que salía Yo ya los conto aquí Ya las he puesto Ya las he actualizado Porque Yo hago videos de teantro y Y no Bueno No es que ya me estoy sellando Y bueno chicos Ojalá les apoyan con un like Que me ayudan muchísimo Y no me quiera seguir sin ningún video Y no me quiera seguir sin ningún video Y bueno Vamos a ver Y también déjenme en la caja de comentarios Como ¿Qué juegos quieres que juega? ¿Qué juegos quieres que juega? ¿Qué juegos quieres que juega? Entonces yo les estaré leyendo Si es que tengo comentarios Y por favor Déjenlos que Yo Todos los comentarios que he hecho Yo los voy a leer No importa cuánto sea Un millón Lo que sea Yo los voy a leer Me dejen Bien grato ahí Y yo leo Toma Así Entonces Déjenme aquí en la caja de comentarios O Déjenme en las sesiones En Twitter Facebook O Instagram Que yo les estaré leyendo siempre Y yo no sé ni cómo hizo eso Pero yo Ay, yo Bueno Que me lo pase esto ya Tres minutos No me gusta Ya Que me lo pase yo Que No, 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 no 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 Tío Tres minutos Vale 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 Venga no Sete Tres minutos No 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 Estou que pasa a mi espelha Estou que pasa a mi espelha, no Vale, no No No, esto es más difícil, esto es más difícil, esto es más difícil, que no sé qué es, esto es más difícil. Y si quieren que le mande un saludo, déjalo en los comentarios, y yo los saludo bien, igual que siempre, si quieres que te salude en el próximo video, tienes que darle like, like y suscribirte, y déjalo en los comentarios. Y si quieres que te salude, Dios mío, no sé ni cómo estoy haciendo esto... ¿Dónde? ¡Vamos, se puede acercar! ¡Si! ¡La cara lo hice! ¡Vamos, vamos! Me lo paso, me lo paso, me lo paso ¡Si, si, si, si! ¡Vamos! ¡Vamos! Me lo paso, me lo paso, y ahí estamos ¡Ahí estamos! ya me lo he pasado porque soy un crack soy el crack más de los crackes crackets fin y bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy ojala que os haya gustado le den like suscribiros y seguirme en mis redes sociales twitter, facebook, instagram que estarán aquí abajo en la descripción y recuerda chicos en el próximo video haré una review de la 2.0 y nos vemos y adiós